La culpa era mía por no hacer caso a lo que me decía ¿Habéis visto qué aberración de vídeo? Lo denuncié hace como un mes Y hoy ha llegado la resolución de esa denuncia Que dice, básicamente, el vídeo se queda porque no infringe las normas Que no infringe las normas Un vídeo que hace clara apología y burla de la violencia contra los hombres ¿No infringe las normas? ¿Os imagináis qué hubiera pasado si el vídeo llegase justo al contrario? Si quien tiene la sartén en la mano es el hombre y quien tiene el ojo morado es la mujer Es que ni hubiera visto la luz ese vídeo Ni hubiera visto la luz Pero éste, pese a ser denunciado por varias personas, ahí sigue ¿Este es el concepto de igualdad que nos quiere vender esta nueva dictadura ideológica? Pues dista mucho de lo que es realmente la igualdad ¡Gracias!